En efecto, sí, el fin de semana ya sucedió el segundo tramo, más corto, como realmente se evidencia. Pero fíjate que ya nosotros tuvimos la conversación que tuvimos con el Ministerio de Transporte y Comunicaciones y en efecto, pues el Ministerio de Transporte y Comunicaciones se comprometió a solicitar los recursos para la construcción de lo que ya está establecido como el piedraplén y la subida del nivel de la carretera tipo A. Una de las cosas que se estableció por vía de decreto inclusive fue la restricción total de la circulación en la carretera. Posteriormente, y a través de la conversación que se sostuvo con el Ministerio de Transporte y Comunicaciones, se estableció restringir la carga pesada por la vía, en vista de que ellos me decían que una vez que comenzaran los trabajos, en ese momento sí se iba a restringir el paso en su totalidad mientras durara la construcción, que eso iba a ser poco tiempo.